El fuerte golpe de calor en Estados Unidos ocasionó que el cantante de metal, Marilyn Manson, se desmayara en la parte inicial de su concierto. El cantante de 49 años, tuvo una mala noche el pasado sábado en Houston, desde el primer momento se hizo evidente que Marilyn no estaba en condiciones de actuar, algo que él mismo confirmó al público al asegurar que no se sentía bien. Entérate, la verdad detrás de la amenaza que Fabio recibió antes de su asesino actual finalizar su quinto tema, el rockero se desflomó mientras se retiraba del escenario. Manson decidió continuar con el show para cantar Antidist Superstar, pero luego se vio obligado a abandonar el espectáculo de manera definitiva. Posteriormente, agradeció a través de Twitter, el apoyo de su público. Gracias Houston por ser comprensivo. Terminé la consulta con los doctores, pero di lo mejor de mí y ustedes fueron increíbles no. Es la primera vez que Marilyn Manson tiene un accidente en pleno concierto. En 2017 una estructura lo aplastó y en 2016 se cayó del escenario mientras interpretaba The Beautiful People. ¡Suscríbete al canal!